Vamos, taladro lápiz. 45 segundos. A ver el taladro lápiz, qué tal se nos da. Vale. Estoy. Estaba abajo. No sé si he llegado. O sea, me lo he hecho bastante rápido. De muy poquito, de muy poquito. Se hace, esto se hace. Esto se hace. O sea, me he entretenido un poco. Nada, esto se arregla y ya está. Ese está easy. Tu hermana te ha ignorado muy fuertemente. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué te ha ignorado tu hermana? Ya está. Allá en la puerta es... Y te ha dicho un momento. Vale, minuto y medio. Es porque, joder. Vale. Vale, digo... ¿Qué cojones? Vale. Vale. Y ahí. Kirby Shooter. Sí, sí, sí. ¡Ah! Ojalá que no es tan difícil. Coño, dale. ¡Vámonos! Ay, tan solo es que no sé dónde había un coble y he terminado antes buscándolo durante un minuto. Vale. Ya no sé, delicios. Ya te vas a dormir. ¡Bien! ¡Ole! Ok. Me falta una cosa. Mierda puta. Catapum ralentizador. Tres. 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 ¡Siete segundos! Siete segundos. Siete segundos. Pero ¿me cuenta siete segundos ralentizados o siete segundos segundos? Segundos. ¡Suscríbete al canal! ¡Me han mentido! ¡Me han hecho creer una cosa y no la había! Un momento. Es que no sabía que podía cargar. No sabía que podía cargar la explosión. No sé para qué servirá cargar la explosión. Pero vamos. Esto es lo que hago yo. ¡Suscríbete al canal! Y en teoría he tardado... No he llegado a dos segundos. ¿Ah no? Vale. Bueno, da igual. Lo he conseguido. O sea, no he llegado a cinco segundos. Vale. Ya está, ya está. Hecho. Treinta segundos. Treinta segundos. Pleno triple sobre aguas heridas. Uy, vale, vale. Hostia. Creo que lo he hecho bastante easy. Creo que lo he hecho bastante easy. Sí. Pues ahora para adelante. Bueno, a ver. Parece bastante épica. Vale. ¿Cómo coño bajo? Me la suda. Me tiro y a tomar por culo. Ah, bueno. Sí, ahora vuelo y ya está, ¿no? Gran jugador de Kirby. Aquel que dice... ¿Y ahora cómo subo? ¿Sabes? Gran jugador de Kirby. Aquel que dice... ¿Y ahora cómo subo? ¡Au! ¡Ay! ¿Qué más de daño? Y el hielo no he visto que tenga mejoras. Pero a lo mejor es porque aún tengo que pillar una. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Joder! Va a ser un poco cansino. Ya, si no se larga mucho. Es el clickbait del clip. ¡Hostia! A ver, tocaba verlo, tocaba verlo, pero... ¡Uh! Es el clickbait. Bastante que sea ahí. Pero bueno, venga, va. Vamos a probar los morses. Cuidado. Mucho cuidado. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale. ¡Ja, ja, 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 ja! Pues ya está. ¡Qué burrada! ¡Qué burrada de daños! ¡Qué burrada de daños! Ahora sí que está roto el fuego. Ahora el fuego sí que está roto. ¿Sabes? Vámonos. Por lo menos ya sabemos qué hay que hacer. Ahora hay que hacerlo bien. Tienen que quedar más de 20 segundos, ¿vale? O 20 exactos, claro. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Vámonos! Está chungo. O sea, hay que hacerlo muy bien. Hay que hacerlo muy bien. Igual que otros. Me he visto que de repente he tardado 20 segundos menos que la beta. Esto ha sido guau. Sí, era más plano. Era más plano. Súpera la fase. Y cuatro cosas. Una es sin daño. Eso lo sabemos todos. Y otra es con poco tiempo. O sea, en poco tiempo. ¿Cómo me gusta la herramienta smoothing de Photoshop? ¡Sí! Vale. Maxi toma de pal nene. ¿Y qué habilidades de copia me recomienda? Fuego dragontino, chakrams, taladro lápiz o hielo. Hielo de estos. O sea, hielo del Morsef. Nada, primero vamos con fuego dragontino. Fuego dragontino, chakrams y una polla. Dios, pero el rey de DT ahora es salvaje también, ¿no? Está chunguera. Está chungueros. Está chunguero. Coño. Lo que es chungo es eso. O sea, precisamente, Waddle Dee era subordinado suyo. Una polla. A ver su cara, a ver su cara. A ver su cara. ¡Hostia! Némesis despótica. Rey de DT. Pues no está casi nada cambiado este. ¡Au! Tiene ojos rojos, eso ya es suficiente. A ver, daño ya me ha hecho. ¡Oh, no! ¡Eh, no se vale! Modo fácil en rojo. Modo fácil en rojo. Coño, que ha cogido la columna. He cambiado esta Donkey Kong. Sí. Tranquilo. Toma, fueguito pa' ti. Espérate. Muérete. Muérete, anda. Vale, la putada va a ser ahora hacérmelo... Los juegos de Nintendo 64. ¿Verdad que sí, Hidro? Bomba buscadora. Intentémoslo con esta. Creo yo, eh. Gana el combate sin cubrirte. Lo que llevo haciendo todo el juego. ¿Cuánto te costó este juego? 60 pagos. Y en 1.30 también. Vale. Trágate el martillo del rey de Dede. Hostia, qué bueno. Y en otro sin daños. ¡Oh, no! ¡Sífilis! Sífilis, no te lleves mi sífilis. No te lleves mi sífilis. No, cabrón. No te lleves mi sífilis. Coño. Otra isla. Otra isla. Otra isla. Meseta Umbralia. Kiwi queriendo recibir todas las enfermedades sexuales. La isla Club Penguin, sí. El rey de Dede ha capturado a sífilis. Explora la siguiente área y rescátalo. Vamos a por sífilis. ¡Vamos a por sífilis! Del mundo de hielo al mundo desértico. Ya ves. De vuelo. El mundo vuelo. A la nación prohibida. ¿Por qué siempre una fase es la nación prohibida? O el sillo prohibido. O la mierda prohibida. Es que no puedes ver. No. Oh. O la mierda. O la mierda. O la mierda. O la mierda. other other Sí, 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 sí Está muy cheto ir a fuego dragontino Es que, a ver, me he mejorado dos veces el fuego, ¿vale? Vale, que viene, que viene el super salto ¿Me traeces mejor? Sí, pero tienes que estar entero de vida Y tienes que estar cerca Y tienes que estar cerca, que eso es la putada Pi, 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 pi El combo anime no necesita vida ¡Se acabó! ¡Se acabó! El fuego dragontino está roto Absolutamente roto está el fuego dragontino O sea, el fuego es una mierda de poder Pero el fuego dragontino no hay quien se resista ¿Has hecho el Corriano Hit con Metanaite? Entendible, entendible Metanaite está muy roto también La espada Metanaite está muy bien Bueno, pues ahora me puedo hacer la cena Ahora tengo permiso vuestro Para hacerme la cena Kirby es gay, ¿no? Pues no tengo ni idea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!